Son algunas canciones de... ¿Me dicen que están bebidas acá arriba? Sí, sí. ¿Me dicen que están bebidas acá arriba? ¿Qué es de ustedes? Acá está la Bernadette Grimmel, miren. ¿Qué es lo que te dice? Que vos sos propana. Hola, ¿cómo están? Se darán cuenta que estoy inmensamente feliz de estar con esta mujer maravillosa, calentosa y una excelente persona. A muchísima humildad. Así que, Sandra, bienvenida a mi ciudad y a este club que es mi casa. Un buen aplauso, no te conozco. Pensé que tenía miedo a hablar en el bloco, pero por ahí se manda un, ¿no? ¿Qué tal? Pero estuvo muy bien. Aunque yo creo que la gente está esperando a la verdadera rima. En el final hay más palabras con los huesos. Flore, yo lamento decirte, pero no recuerde el misterio. un fuerte aplauso que se va a firmar y seguramente te va a ser un fuerte aplauso para ella y para toda su familia. Sí, señores, estuvo una buena una primera rama, ¿eh? Haber en Santiago le dije, pero bueno, un placer, todo el espectáculo de aquí en la noche lo dejamos a vos. ¿Qué parece? ¿eh? Gracias por ahí. De verdad, un placer de nuevo. Gracias, mi amor. La que, la adoro, la que, la que.